Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a su canal Sui Generis. El día de hoy les traigo un calzado para caballero que de verdad están hermosos, elegantes estos zapatos de vestir. Todo, 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 todo muy hermoso. Así que si te encantan los zapatos de diferentes diseños de estilo, bueno, pues échale una miradita a todos estos zapatitos que a alguno le ha de gustar. Así que vámonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos estos zapatos, vean qué bonitos están estos zapatos en color negro, vean. Muy bonitos, con cordón. Me gustan, me gustan, no sé, el tipo de zapato, no es cuadrada la punta, pero está muy bonito. Estos también, vean cómo brillan este tipo de zapato. Un zapato formal, muy bonito. Vean estos, vean estos también, hay para cada gusto, la verdad, en tono como naranjita. Estos cafecitos están muy bonitos, vean. De cordón, todos, todos, todos son de cordón, vean qué bonitos. Estos, estos, estos están muy bonitos, la verdad. Vean estos en color negro también me gustan. Tienen un taconcito chiquito, vean qué bonitos. Estos, no me gustan por el naranjita, pero tienen su estilo, tienen su estilo. Estos en color negro también, de vestir, están muy bonitos. Brillan muy bonitos, como de charrol. Vean estos, qué bonitos están igual. Estos son como más planos. Estos tienen su propio, su propio brillo. Vean esto, es el estilo de estos zapatos, del diseño. Estos me gustan zapatos formal. Estos sonidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estos están feitos de la punta, pero en gustos se rompen género. Siempre lo he dicho, en gustos se rompen género. Vean estos igual están muy bonitos. El color, casi me viste de este color de zapato, pero vean este en color negro. Mayormente en color negro. Bueno, porque lo puedes combinar con cualquier tipo de ropa, siento yo. ¡Gracias! 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 Bueno, mi gente hermosa, no me dejarán mentir que todos los zapatos tienen su estilo, ¿verdad? Todos los zapatos tienen su estilo. Ese caballero que le encanta vestir elegante, le encanta vestir con moda, diseño, estilo y toda la cosa. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Dios me lo bendiga en grande manera. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!